En el sistema estelar de 55 Cancri hay cinco planetas, cuatro de los cuales son gigantes gaseosos similares a Júpiter y Saturno, pero el quinto, o más bien el primero, porque está más cerca de la estrella, es diferente de la manera más horrible. 55 Cancri-e está tan cerca de su sol que la mitad de la superficie del planeta es literalmente un océano de lava fundida. La otra mitad está en la oscuridad eterna porque nunca ve el sol. El planeta siempre se vuelve hacia su estrella con un lado, y entre lo abrasador y lo oscuro está la zona crepuscular, una delgada franja sombría. HD 189733b, no diré eso otra vez, es el único exoplaneta en la órbita de su estrella, y a primera vista se ve bastante bonito. Remolinos azules y blancos que forman maravillosos patrones en la superficie, pero estos colores desagradables en realidad provienen de partículas de silicato duro en la atmósfera del planeta, lo que significa que llueve vidrio. Pero lo peor es que los vientos alcanzan la velocidad de 8700 kilómetros por hora, o casi Mach 7. En comparación, la velocidad del viento más rápida en la Tierra fue de 408 kilómetros por hora, algo así como 20 veces menos. Por lo tanto, el vidrio que cae del cielo viaja horizontalmente a velocidades hipersónicas, triturando todo a su paso. Aquí tenemos un nombre muy largo para un planeta muy, muy frío. Aunque la estrella anfitriona no está muy lejos, es una enana roja pequeña y bastante fría, cuya luz y calor apenas llegan al planeta. Las temperaturas allí caen hasta los menos 223 grados Celsius, que es solo un poco más cálido que el cero absoluto. El exoplaneta es oscuro, sombrío y cubierto de hielo eterno, que nunca se descongela. Aún así, si tiene un núcleo rocoso, podría generar algo de calor, por lo que existe la posibilidad de que debajo de la superficie congelada, algunas cosas desconocidas y extrañas puedan acechar. Dimidium, ubicado aproximadamente a 50 años luz de distancia de nuestro sistema solar, es un planeta hostil para cualquier ser vivo en muchas maneras. Está bloqueado por la marea de su sol, lo que significa que uno de sus lados siempre está orientado hacia la estrella, mientras que el otro siempre está alejado. El lado caliente alcanza temperaturas de más de 980 grados Celsius, soplado perpetuamente con vientos que alcanzan los mil kilómetros por hora. A pesar de que Dimidium es un gigante gaseoso, tiene una gran cantidad de hierro que se derrite y se evapora en la atmósfera, creando nubes. Y cuando se enfrían, caen a la superficie como lluvia infernal de hierro fundido. El oxígeno generalmente se ve como un elemento que podría dar vida a un planeta, pero este definitivamente no es el caso de Osiris. Los científicos se sorprendieron al encontrar oxígeno en este planeta, o más bien a su alrededor, porque está ocho veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Esta distancia extrema convierte a Osiris en un crisol vivo, donde cualquier cosa que pueda arder lo hará. También es responsable de una órbita muy corta del planeta alrededor de la estrella. Un año en Osiris es de solo 3,5 días en la Tierra. Para empezar, la atmósfera del planeta es constantemente expulsada y derretida por el calor de su Sol. Los astrónomos tienen la certeza de que el universo está expandiéndose y que esa velocidad aumenta con el tiempo. Pero si está volviéndose cada vez más grande, debe tener una especie de borde, ¿no es así? Es poco probable que alguna vez lo averigüemos, pero aún así, ¿cómo sería? ¿Una enorme pared de ladrillos y luego la nada? ¿Un abismo que conduce a ningún lugar? La teoría más aceptada sostiene que el universo tiene una forma que no cuenta con bordes, pero es solo una idea. Existe otra teoría aún más difícil de comprender. Ciertamente, el universo es infinito. Y el punto donde vivimos no es muy único que digamos. Eso significaría que, en algún lugar, hay otro tú, o más bien, otros tú. Uno de ellos es un poco más bajito. Otro tiene un peinado distinto. El tercero es idéntico a ti en todos los sentidos posibles. ¡Hola, guapo! ¿Qué tal si el universo es solo parte de un multiverso? Oh sí, también existe la teoría de un mega universo, compuesto de muchos universos más pequeños. Nuestro universo no sería más que una burbujita, entre otras burbujitas. Los científicos que apoyan esa idea también afirman que los universos burbuja pueden entrar en contacto. Cuando eso sucede, la gravedad comienza a fluir entre ellos, y el resultado de que dos o tres universos se conecten es un Big Bang, tal como el que creó nuestro hogar. ¿Qué es la energía oscura? Todo en la Tierra y todo lo que hemos logrado ver en el espacio, con ayuda de telescopios y otros instrumentos, es materia normal. Está hecha de átomos y moléculas, y constituye menos del 5% del universo. En cambio, la energía oscura representa casi tres cuartos del universo. Los astrónomos ni siquiera sabrían de su existencia, si no fuera porque hace unas décadas descubrieron que la expansión del universo no está desacelerando. Todo lo contrario, está acelerando. Eso significa que tiene que haber una fuerza enigmática que contrarreste la gravedad. Esa fuerza fue denominada energía oscura. Y ahora, ¿qué tal algunos otros datos curiosos sobre Venus? Uno de los vecinos más cercanos de la Tierra. La luz del Sol tarda solo 6 minutos en llegar a Venus. Este planeta tiene la órbita más circular de todos los planetas del Sistema Solar. Paradójicamente, un día en Venus es más largo que un año. Compruébalo tú mismo. Al planeta le toma 243 días terrestres dar una vuelta completa sobre su eje. Al mismo tiempo, Venus hace una vuelta alrededor del Sol en 224 días terrestres. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta en el Sistema Solar. Los astrónomos ya han descubierto 1.600 en la superficie, pero puede haber otros, demasiado pequeños como para que la gente los vea. La mayoría de estos volcanes ya no están activos, pero hay algunos que aún podrían estar burbujeando. La montaña más alta de Venus es Maxwell Montes, con una altura de 8.840 metros. Es casi tan alta como el Monte Everest. Los vientos en Venus pueden alcanzar velocidades increíbles. En la capa de nubes medias de la atmósfera pueden acelerar hasta 724 kilómetros por hora, y eso es más rápido que el tornado más rápido en nuestro planeta. No hay estaciones en Venus. Una de las razones es la inclinación de su eje que es inferior a 3 grados. A modo de comparación, la inclinación axial de la Tierra es de unos 23 grados. Es por eso que el hemisferio que apunta hacia el Sol recibe mucha más energía que el que está de espaldas. La rotación lenta de Venus hace que su campo magnético sea mucho más débil que el de la Tierra. El planeta caliente gira en la dirección opuesta del Sol y la mayoría de los otros planetas del Sistema Solar. Este fenómeno se conoce como rotación retrógrada. La razón más probable para ello podría ser una colisión poderosa con un gran cuerpo espacial. Por ejemplo, un asteroide. Si visitaras Venus, no podrías ver la Tierra o el Sol debido a las nubes súper densas que siempre cubren el cielo del planeta. Bueno, ¿dónde está mi tarjeta de crédito? Estoy listo para reservar mis vacaciones en Venus ahora mismo. Ah, mejor no. A pesar de las temperaturas abrasadoras y la atmósfera mega densa, Venus a menudo se llama el gemelo de la Tierra. O más bien, el gemelo malvado de la Tierra. Verás, ambos planetas son aproximadamente del mismo tamaño. Además, la composición de Venus es como la de nuestro planeta. Y finalmente, la órbita de nuestro vecino es la más cercana a la Tierra. Venus es uno de los pocos planetas que podemos ver cruzando frente al Sol. Desafortunadamente, sucede muy raramente. De hecho, desde que las personas inventaron el telescopio, han logrado ver el tránsito de Venus no más de siete u ocho veces. Venus es el planeta más brillante del Sol, y es el segundo objeto celestial más brillante después de la Luna. En el centro de la Tierra hay un núcleo que ocupa el 15% del volumen del planeta. Se compone de dos partes, el núcleo externo y el interno. El núcleo interno es una bola sólida hecha de hierro y níquel. Su radio es de 1.220 kilómetros, lo que representa el 20% del radio total de la Tierra y el 80% del radio de la Luna. El núcleo externo de 2.400 kilómetros de espesor es líquido. También consiste en hierro y níquel, pero no está bajo la presión suficiente para ser sólido. La temperatura en el límite del núcleo interno y externo de nuestro planeta es de 6.000 grados Celsius. Eso es tan caliente como la superficie del Sol, y la presión allí es de 3,3 millones de veces la presión atmosférica al nivel del mar. El manto rodea el núcleo externo. Esta capa tiene aproximadamente 2.900 kilómetros de grosor y es casi el 84% del volumen total de la Tierra. Se compone de rocas de silicato, ricas en hierro y magnesio. La corteza es una capa relativamente delgada que ocupa solo el 1% del volumen de la Tierra. Junto con la parte superior del manto, se divide en placas tectónicas. Estas se mueven tan rápido como crecen las uñas y dejan escapar el calor del interior de la Tierra. La corteza está compuesta principalmente de oxígeno, silicio, aluminio, hierro y otros minerales. Marte. Pero es hora de que dejemos nuestro hogar y nos traslademos al planeta rojo. Es el último de los planetas interiores, que también se llaman terrestres, ya que están formados por rocas y metales. Marte tiene un núcleo hecho principalmente de hierro, níquel y azufre. Tiene entre 1.450 y 1.930 kilómetros de ancho. El núcleo no se mueve, es por eso por lo que Marte carece de un campo magnético. El campo magnético débil que tiene es solo el 0,01% del de la Tierra. El manto que rodea el núcleo está compuesto de silicatos espesos, oxígeno y algunos otros minerales. Probablemente pueda compararse con una pasta de dientes suave y rocosa. El manto de Marte también es mucho más delgado que el de la Tierra. Tiene solo 1.300 a 1.700 kilómetros de espesor. La delgada corteza del planeta consiste en roca volcánica de basalto. Los astrónomos creen que no se divide en placas tectónicas y permanece en una sola pieza. La corteza está cubierta con un fino polvo rojizo que parece polvo de talco. Júpiter. El próximo planeta en nuestro camino es muy diferente de los que ya hemos visitado. El planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, es un gigante gaseoso. Si el planeta fuera 80 veces más grande que ahora, tendría la oportunidad de convertirse en una pequeña estrella enana roja. Como sea, si decidieras lanzarte en paracaídas a Júpiter, nunca aterrizarías en una superficie firme. Todavía no está claro si el núcleo del planeta es una bola de líquido fundido o una roca sólida de 14 a 18 veces la masa de la Tierra. Incluso hay alguna evidencia de que el núcleo gigante gaseoso podría estar derritiéndose en este momento. Pero sea cual sea la verdad, las temperaturas en el centro de Júpiter alcanzan los 35.000 grados Celsius. Cerca del 90% de la atmósfera del planeta es hidrógeno. El 10% restante está compuesto de helio con pequeñas trazas de otros gases. Bajo una presión atmosférica inmensa, los gases de hidrógeno y helio se convierten en un fluido denso cuanto más profundo vayas. Más cerca del núcleo, este líquido se convierte en una mezcla de hidrógeno metálico y helio. No hay tierra firme en el planeta. Es por eso por lo que los astrónomos definen su superficie como el punto donde la presión atmosférica es igual a la de la Tierra. Sin embargo, no serías capaz de pararte en esta superficie, ya que es solo otra capa de gases. Pero la atracción gravitacional allí es más de dos veces y media más poderosa que en nuestro planeta. Una estrella de neutrones nace después del colapso de una supernova. Después del nacimiento, gira extremadamente rápido, aproximadamente 60 veces por segundo. Pero esta tasa a veces puede crecer hasta 600 veces por segundo. Ay, me marea. Se supone que el espacio no es negro. Hay estrellas en todas partes. ¿No deberían iluminar todo a su alrededor? ¿No ves estrellas donde miras porque algunas de ellas no han existido lo suficiente como para que su luz llegue a la Tierra? Otra de las lunas de Saturno, Iapetus, tiene un color único en dos tonos. La diferencia entre los dos hemisferios del satélite es impresionante. Uno de ellos es claro y el otro es misteriosamente oscuro. Los científicos aún no han descubierto este misterio. Todos los planetas del sistema solar encajarían entre la Tierra y la Luna con algo de espacio restante. Sí, hay mucho espacio en el espacio. Saturno no es el único planeta que tiene anillos. Los gigantes gaseosos Urano, Neptuno y Júpiter tienen sus propios anillos, pero son delgados y casi imposibles de ver. La NASA puede convertir ondas de plasma, ondas de radio y campos magnéticos en pistas de audio y escuchar lo que sucede en el espacio. Graban todo tipo de sonidos intrigantes, desde pitidos hasta huyidos de ambulancia. Al mismo tiempo, el espacio en sí mismo es un lugar misteriosamente silencioso. Hay algunas ondas sonoras y vibraciones, pero la gente no puede percibirlas. Chariklo es un pequeño cuerpo celeste que orbita el Sol entre Saturno y Urano en el sistema solar exterior. Con solo 253 kilómetros de diámetro, no es un planeta, pero tiene dos anillos propios.